Las políticas por la primera infancia, sus iniciativas que garantizan los derechos de los niños y niñas y la inversión para esta importante población, hicieron merecedor de un reconocimiento a la alcaldesa de Ocaña, Miriam Prado Carrascal. El compromiso de su administración por la primera infancia ha permitido que los menores tengan espacios de desarrollo personal. Se destaca a la alcaldesa de Ocaña como única mujer ganadora de 190 participantes. Ha demostrado que los niños y las niñas desde el juego son el centro de su administración. Este reconocimiento es importante pues da a conocer la labor de las alcaldías cuyo centro es la niñez. El municipio de Ocaña a través de la estrategia Pinta Tus Sueños logró movilizar el juego en el territorio acompañado del inicio de operaciones de la ludoteca estacionaria y la apuesta por una vida digna para los menores. En aras de incluir y darle la oportunidad de participación a todos los niños nuestros en el mes de abril para que a través de los juegos tradicionales y todos los juegos que ellos puedan recrearse pero que se sientan también competentes, que se sientan incluidos en el desarrollo de todas estas políticas públicas que van encaminadas a garantizarles a ellos una convivencia sana, una formación integral para que a futuro cuando sean adultos tengan los suficientes criterios. La Corporación Juego y Niñez es una organización dedicada a promover el juego de la niñez y los niños en el ámbito familiar y comunitario para contribuir al desarrollo integral de la niñez y adolescencia.